Hay preocupación, sobre todo me hablaban a mí porque en Honduras hay mucho dengue, mucho más dengue que en Guatemala. Yo les quería decir que nosotros en Guatemala hemos tomado esto con la seriedad que se debe. Desde enero empezamos a hacer vigilancia epidemiológica. Hemos hecho 12 millones de actuaciones, de proyectos, de programas. Tenemos 1.720.000 casos que hemos ido a batizar las casas, a 1.726.000 casas, 816.000 casas deschatarrizadas, 1.000.000 de casas inspeccionadas, 665.000 casas nebulizadas, recipientes inspeccionados 4 millones, como pueden ver ustedes ahí, y número de tratamientos aplicados al criaderos 3 millones que hacen un total de 12.434.967 acciones. Y nosotros, que a la fecha tenemos 17.417 casos de dengue, 49 dengue graves y 37 fallecidos. Los municipios y los departamentos más afectados son PT en suroccidental, con 933 casos. Juegue con 2.715 es el mayor, que es Altenango y Santa Rosa. Esos son los lugares donde el mayor problema tenemos de dengue y donde más acciones hemos hecho.